Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles que comían juntos les recomendó No os alejéis de Jerusalén Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre de la que yo os he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo Ellos lo rodearon preguntándole Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el Reino de Israel? Jesús contestó No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista Mientras miraban fijos al cielo, viéndole virse se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Pueblos todos, batiz palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Porque Dios es el Rey del mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principado potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no sólo en este mundo sino en el futuro y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo plenitud del que lo acaba todo en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos así estaba escrito el Mesías padecerá resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén vosotros sois testigos de esto yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos subiendo hacia el cielo ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios Palabra del Señor Amén Para comprender lo que significa la ascensión del Señor a los cielos es necesario que tengamos presente la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo un cuerpo tiene muchos miembros todos los miembros son importantes pero cada miembro siendo importante tiene una misión una función distinta los pies no pueden pretender ser la cabeza ni la cabeza no puede pretender ser el corazón cada parte del cuerpo cada miembro del mismo tiene una función y una misión determinada y sólo desde esa óptica se puede comprender qué es lo que significa e implica la ascensión de Cristo a los cielos Jesús que es la cabeza de la Iglesia no se marcha para desentenderse de los problemas de la Iglesia sino que al contrario se marcha como cabeza de la Iglesia que es como Señor que es para estar a la derecha de Dios Padre como abogado como defensor de cada uno de nosotros porque Él muriendo en la cruz pagó la deuda contraída por nuestro pecado la salvación es un regalo de Dios que el Señor te concede no por tus méritos sino por los méritos de Aquel que subía a la cruz para salvarnos y por esa razón Cristo cabeza de la Iglesia está a la derecha de Dios para interceder por nosotros como Aquel que pagó la deuda contraída por nuestro pecado no se ha ido porque no le interese en tus problemas no se ha ido porque no le interese en las dificultades de la Iglesia sino que se ha marchado porque su misión es la de abogar ante Dios Padre porque Él pagó el precio de nuestra salvación en segundo lugar como consecuencia de esta imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo tenemos que aceptar que la marcha de Cristo es también por tanto nuestra mayoría de edad en el sentido de que cada uno de nosotros tiene que asumir sus deberes y obligaciones como piedra que somos del cuerpo místico de Cristo si el niño pequeño va siempre en brazos de los padres no aprende a desarrollar su capacidad de caminar es verdad que a veces los niños son muy caprichosos y papá y mamá le dicen camina y el niño si quiere camina y está muy contento pero cuando se cansa empieza a llorar porque quiere que papá y mamá le cojan porque los brazos de papá y mamá uno se cansa menos si a él le apetece moverse quiere moverse y no estar con papá y con mamá pero si está cansado de estar en brazos prefiere caminar creo que es importante que no seamos caprichosos con Dios que el Señor se haya marchado implica que tú tienes que ser responsable en tu tarea como miembro de la iglesia y que tu fe tiene que ser una fe madura una fe madura no es la fe de aquel que quiere que Dios le quite los problemas porque Dios no te ha prometido eso una fe madura no es la fe de aquel que cuando no comprende los planes de Dios se enfrenta con Dios como si Dios no le hubiera dado pruebas de que le ama y le quiere no tratemos a Dios como un cualquiera como si no hubiera hecho nada por nosotros que si lo ha hecho no solo te creó y te creó por amor no solo puso en tu corazón la conciencia para que distinguieras el bien del mal no solo cuando te equivocaste tendió su mano sobre ti enviando a su hijo Jesús sino que además Cristo murió por ti para salvarte que no comprendas a veces los planes de Dios no implica que Dios no te ame implica que Dios es más grande que tú que Dios sabe más que tú y que por lo tanto hay cosas que no puedes comprender y que tienes que aceptar tú eres la cabeza de la iglesia no yo no soy Dios por lo tanto he de aceptar que Dios que me ama tendrá algún plan para mí si permite alguna cosa que me cuesta entender será por algo que aunque yo no lo comprendo si el Señor lo ha permitido será por mi bien aceptemos por tanto no de forma caprichosa sino como personas maduras que tienen una fe madura que Dios nos ama y cuando no comprendas los planes de Dios acepta el misterio ¿qué significa aceptar el misterio? saber dónde está cada uno yo soy criatura no soy creador yo no puedo pretender exigirle cuentas al que ha creado todo de la nada al que llamó a la existencia lo que no existía y por lo tanto Dios que es más grande que yo me excede conozco de Dios aquello que Él me ha revelado pero hay tantas cosas en la vida que no puedo comprender haz un acto de humildad acepta el misterio de que Dios es más grande que tú mira la cruz y pide la ayuda al Señor pero no dudes nunca del amor que Él te tiene una persona que tiene una fe madura sufre las cruces pero no desespera ni reta ni tienta a Dios sino que acepta la voluntad de Dios reza más ven más a la iglesia practica más los sacramentos pide ayuda al Señor para que te sostenga y te dé fuerzas pero no pretendas que Dios actúe siempre a tu antojo no seas ese niño caprichoso que quiere ir en los brazos de papá y llora para que papá le coja que no quiere ir en los brazos de papá patalea para que papá le deje y camine y haga lo que quiera no podemos tratar así a Dios como miembros que somos del cuerpo de Cristo tenemos que aprender a actuar con madurez nuestra fe no puede ser una fe de un niño caprichoso tiene que ser la fe de una persona madura que tiene razones para creer pero que cuando no comprende acepta el misterio puesto que sabe que Dios le ama y en tercer lugar que Cristo se haya marchado y por tanto la ascensión sea la fiesta de nuestra mayoría de edad implica que hemos de asumir nuestras responsabilidades como iglesia tenemos unos deberes como miembros de esa iglesia tenemos que ser luz en medio del mundo y muchas veces vosotros los laicos llegáis a lugares donde no pueden llegar los sacerdotes es cierto y hay que decirlo bien claro que es el Señor el que toca el corazón de las personas no somos los curas los que santificamos a las personas no son ni el Papa ni los obispos los que hacen santo a los fieles es el Señor pero el Señor se sirve de cada uno de nosotros si en tu en tu trabajo eres una persona íntegra que cumples con tus obligaciones que además tienes misericordia e intentas ayudar a los demás pues estarás dando un ejemplo estarás sembrando amor a tu alrededor si como padre o madre educas a tus hijos cristianamente si como padre o madre os perdonáis para de esa manera que el matrimonio no se rompa os levantáis cuando ha habido crisis para caminar unidos estáis dando ejemplo en medio del mundo cada uno de nosotros tiene una misión y una tarea la de ser cauce de la gracia de Dios cuando se empezaron a abrir las fronteras después de que debido a la COVID estuvieran los países aislados y no se pudiera viajar empezaron a venir a la parroquia multitud de personas y digo multitud porque es la verdad que gracias a Magnificat Televisión veían la misa todos los días o los domingos que nosotros emitíamos y venían porque sentían que esta parroquia también era parte suya es Dios el que hace todo para mí fue una lección importante saber que Dios es capaz de entrar en las casas y en el corazón de las personas cuando todo estaba cerrado Dios entró y llevó esperanza por medio de un instrumento que muchas veces tenemos catalogado como malo como es internet que si se producen delitos delitos en internet que si la pornografía de internet que si los robos en las cuentas corrientes que si las mentiras que se cuentan internet puede ser malo pero también puede ser bueno el problema no es el medio el problema es el uso que nosotros hacemos de ese medio por lo tanto el Señor se ha servido de ese medio que es internet para entrar en muchas casas y llevar esperanza por medio de aquellas parroquias que grabábamos las eucaristías y las subíamos a internet y gracias a eso el Señor ha entrado para llevar esperanza como puedes ser tu instrumento de Dios primero viviendo tu fe como una persona madura en segundo lugar sabiendo que ese tesoro que has recibido tienes que llevarlo a los que están a tu lado porque necesitan esperanza si tú como padre o madre de familia como abuelo o abuela llevas esa fe y esa esperanza a los tuyos estás dándole lo mejor que Dios te ha dado tu fe y tu esperanza les dan consuelo en los momentos difíciles pregúntate en la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos yo que soy miembro del cuerpo de Cristo estoy realizando aquello que el Señor como laico como sacerdote me pide o por el contrario mi testimonio no es un testimonio que ayude que lleve esperanza porque no me comporto como un buen cristiano porque mi testimonio no es testimonio sino antitestimonio porque en lugar de ser fiel o justo soy todo lo contrario se fijarán en ti en el amor que tú pones en tu manera de vivir y de esa manera siendo cristianos y siendo luz en medio del mundo podremos llevar el amor de Dios Jesús les dejó a sus discípulos un mandato id por todo el mundo y predicad el evangelio bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tenemos que ser testigos de este amor de Dios sobre todo por nuestra manera de vivir por la integridad de nuestras costumbres pidamos al Señor que está en el cielo como abogado nuestro pidamos a Cristo que interceda ante Dios Padre para que seamos miembros vivos de su cuerpo y por lo tanto desarrollemos la tarea y la misión que Él personalmente a cada uno de nosotros nos ha encomendado que sea así en nuestra vida ¡Gracias!